Oye, oye, oye. ¿Qué onda con Roberta, eh? No te lo puedo decir. ¿Pero por qué? Le pasó algo bravo y está bien. Pues si no hubieras ido a la fiesta de las mamilas esas, te hubieras enterado, ¿no? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Debo de recordarles que tienen que estar cinco minutos antes que su profesor correspondiente. Es que no sabíamos, ¿verdad? ¿No sabíamos? Ah, pues ya saben. Adelante, por favor. Sí, 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 claro, perdón. No, ¿de qué?